Sashay, Shantae, Pantera en la pasarela. Bienvenidos a Miss Mojo Español. Y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 de mejores vestuarios de pasarela en RuPaul's Drag Race. En esta lista estaremos viendo los vestuarios más fabulosos y perfectos que han aparecido en la pasarela principal de la Drag Race y All Stars. Debido a que incluiremos algunos looks que vimos durante los lip sync y en las finales, esta es una alerta spoiler. Nuestra prostituta rusa bisexual favorita podrá no describirse a sí misma como una reina de la moda. Pero durante su tiempo en la séptima temporada y en All Stars 2, nos dejó ver una de las pasarelas más originales que han aparecido en el show. Y aunque veremos vestuarios mucho más extravagantes en esta lista, este de All Stars 2 es la evidencia de que un poco de maquillaje, una buena peluca y un buen concepto pueden ayudar demasiado. Conceptual es la mejor palabra para describir la mayoría de los vestuarios de Katia. En este explicó que era una agente literaria lesbiana de la década de 1980. Y creemos que le dio en el clavo. Y en serio, ¿quién más pudo haberlo hecho sino Katia? Número 9. El vestuario de Monet X Change para el tema Angelic White. Cuando llegó Monet X Change en la décima temporada de la Drag Race, no comenzó con un buen camino en cuanto a la moda. Pues lo primero que nos dejó ver fue su infame vestido de esponja. Y las cosas no mejoraron cuando se le señalaron las malas funciones de su descuidado guardarropa. Pero para All Stars 4, Monet había mejorado mucho su estilo, culminando con este giro durante el quinto episodio con el tema Angelic White. Desde el sombrero papal, el traje y las botas altas, hasta el malévolo toque de los ojos rojos, todo sobre este vestuario fue perfectamente combinado y presentado. Número 8. El vestuario de Evie Oddly en el lip sync de la gran final. El último look que lució Evie Oddly durante la onceava temporada de la Drag Race fue la gloria que coronaría su exitosa participación en el show. Desde la novena temporada, cuando se introdujo el lip sync en el que deben competir cuatro queens, nos hemos acostumbrado a ver revelación tras revelación en cada final de temporada. Como resultado, estamos un poco cansados de las revelaciones. Brooklyn Heights se burló de esto con su vestuario durante el lip sync de la final, pero no pudo competir con lo que Evie había planeado. El vestuario de Evie fue una brillante mezcla entre glamour y rareza. Parecía una diosa mexica camino a un baile. Y la única manera en que pudo mejorar esto fue volteando la cabeza media presentación para revelar otra cabeza. Número 7. El vestuario de Naomi Smalls para el tema Angelic White. El tema Angelic White de la cuarta temporada de All Stars nos brindó no solo un vestuario de pasarela inolvidable, sino dos. Este look nos dejó ver a uno de los íconos más amados del show, Naomi Smalls. La alumna de la onceava temporada realmente se volvió toda una estrella durante su temporada en All Stars, siendo las creativas y sorpresivas pasarelas como esta lo que la hicieron ver como una verdadera contrincante. ¿Qué podemos decir de este look de Prince que ustedes no puedan ver en las imágenes? Es perfecto. En un mar de blancos y esponjosos querubines, Naomi realmente voló sobre las demás con este increíble tributo al difunto pero inolvidable Prince. Incluso trajo su propia guitarra. Número 6. El vestuario de Detox para el tema Latex Extravaganza. Justo cuando pensábamos que la creatividad de Detox para la moda no podía ser mejor, la Queen de la quinta temporada volvió para impactarnos en la segunda temporada de All Stars. Cada que había pasarela en algún episodio, nos emocionábamos al verla aparecer. Para el segundo episodio, el tema fue Latex Extravaganza, por lo que vimos muchos vestuarios similares inspirados en el BDSM. Pero ningún vestuario pudo competir con el de Detox. Su amor por el icónico diseñador francés Thierry Mugler se hizo evidente aquí. Aunque tal vez Katia tenga una mejor descripción sobre esto. Puede que sea la más alta costura que Detox haya usado en su vida. Número 5. El vestuario de Sasha Velour en el lip sync de la primera gran final. El vestuario de Sasha Velour para su primer lip sync en el que compitió contra Shea Coulee en la novena temporada fue decepcionantemente simple. Un vestido que combinaba con su peluca y guantes. Con una buena presentación, por supuesto, pero aún así muy sobrio. Pero cuando comenzó a sonar So Emotional de Whitney Houston, Sasha y su vestuario realmente cobraron vida. Cuando se quitó los guantes, nos sorprendió con pétalos de rosa que volaron por el aire. Solo para hacer de esto más increíble con su legendaria revelación. Quitándose la peluca para hacer volar aún más pétalos antes de dejar ver su característico look calvo. No muchas queens podrían hacer de un vestuario tan sencillo algo tan elevado. Aquellos que deseaban ver algo más deslumbrante de su artística queen quedaron satisfechos con su vestuario final. El cual también nos brindó otra dramática revelación de peluca. Número 4. El vestuario de April Carrion para el tema Best Drag. April Carrion, una de las concursantes más subestimadas de la Drag Race, es una hermosa queen que nos mostró increíbles vestuarios una y otra vez durante su corto tiempo en la sexta temporada. April fue más que solo una cara linda, probándolo con el vestuario súper creativo que nos dejó ver en el tercer episodio, April Showers. Su falda de cola de pez y su capa parecían ser un impermeable amarillo, mientras su expuesto bra con diamantes y su peinado se añadieron como elementos más atrevidos. La cereza en el pastel claro fue el paraguas con flecos que creaba la ilusión de lluvia. Además, April sí que supo vender su vestuario, asomándose entre los flecos del paraguas cuando llegó a la pasarela. Número 3. El vestuario de Madonna de Valentina Night of a Thousand Madonnas toma 2 Después de que la primera vez Kimono Gate manchara este tema cuando se llevó a cabo en la octava temporada, Rupo lo hizo resucitar para las chicas en la novena temporada. Es gracioso que la burla de Asha hacia Valentina hiciera referencia al hecho de que podía caminar por la pasarela en un pañal y aún así los jueces la festejarían. Pues cuando Valentina le rindió tributo a Madonna, para el cual se inspiró en el libro de culto Sex de la cantante, tan solo se puso dos rectángulos negros sobre sus partes íntimas. Pero la conmoción que causó al salir casi desnuda y la manera como lo presentó hizo que este atrevido vestuario fuera el más memorable de la noche. Junto con su hermoso vestido de novia para la White Party, Valentina fue una de las concursantes con más estilo. Número 2 El vestuario de Aquaria para el tema Mermaid Fantasy Cuando escuchas la palabra sirena, normalmente pensarías en un pelo largo y seduzo, umbra de conchas y colores pastel. Ya saben, la versión de Disney. On the runway, as a salute to the divine Miss M, category is Mermaid Fantasy. Pero este no puede ser el caso con una vanguardista queen como Aquaria. Este sencillo tema de pasarela para la décima temporada cogió un tono extraño cuando RuPaul especificó que debía hacer un homenaje a Bette Midler, lo que significó que además de vestirse de sirenas, todas las queens debían salir a la pasarela en silla de ruedas. Y aunque la mayoría de las concursantes optaron por colores neón y mucho maquillaje, Aquaria decidió sacar el lado monstruoso de esta mítica criatura para generar un increíble efecto. Y recordando este tema de pasarela, se presentó a la pasarela final de la onceava temporada con este despampanante disfraz de pájaro. Antes de revelar nuestra posición número uno, aquí tienen unas grandiosas menciones. ¡Oh, Dios mío! 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 I came here to debut a brand new dance for you. Really easy to do, it's the new sensation. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para ser notificado sobre nuestros últimos videos. Tienes la opción de ser notificado sobre videos ocasionales o sobre todos. Si estás en tu teléfono, asegúrate de ir a Configuraciones y activar las notificaciones. Número 1. El vestuario de Manila Luzon para el tema Elowen's After Dark. Desde su debut en la tercera temporada de la Drag Race, Manila Luzon se ha ganado una reputación insuperable por su gran estilo. Cuando regresó por tercera vez en la cuarta temporada de All Stars, nos brindó una nueva versión de uno de sus vestuarios más famosos de la tercera temporada, dándonos a entender que Manila estaba de vuelta y no para jugar. Soy Manila Luzon, soy el jugador de la temporada de la temporada 3 y algo de la temporada de All Stars 1. Y aunque nos dio más de su sentido de la moda divertido y único, como con su vestuario para Lala Parusa, fue realmente este espectacular vestido el que se llevó toda la atención. En vez de irse por algo gracioso para el tema de pasarela Elowen's, Manila sorprendió a todos tomándoselo en serio. Y saliendo a la pasarela, luciendo simultáneamente como Cenicienta y su hada madrina. ¿Están de acuerdo con nuestra selección? Chequen estos otros grandes videos de Miss Mojo Español. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para ser notificados de nuestros videos más recientes.